Hola que son mis amigos de internet de youtube con este amigo de i y estamos de vuelta en Nightworks y nada mas se los traje una vez pero bueno este estamos aqui y este es lo mas importante ok estamos en el mapa de de space y bueno este la verdad es que es un buen mapa y este la verdad es que ay porque no corro que es un mapa este como complicado entre comillas ay no no me quito no me lo quito es vete a otro 30 30 ahí esta no que haces te lo mejoro bueno estamos en el mapa de space un mapa como complicado de ganar porque es muy grande el mapa mas o menos este entre comillas y bueno este estamos aqui este aqui agarrando hierro ah no 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 jajaja Primero la armadura Me pica el oído Me pica mucho el oído A ver si no me vuelve a picar Espéreme, espéreme, espéreme No, nada, me llamaron Pero bueno, este, estamos aquí No, 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 no No, no, no Como le he matado Como le he matado Bueno, me estaba llamando mi hermana Y bueno, este, no pasa nada No pasa nada, estamos aquí Este, seguros Y ahora, ok Ok, ya lo están cubriendo bien Ok Ok, ya Este A ver que ajuste bien El micro Ahí está Ahí está, este Este Ya muy pronto ya tendré Un nuevo PC Y este Muy pronto, muy pronto Este La verdad es que Creo que va a ir bastante bien Este, yo estoy preparando Todo para el nuevo PC Que se viene muy pronto No se va a venir Este Ya dentro de días, ¿no? Sino que Sino que va a estar Espero que no los hayan destruido Ok Este Este Nada Este Ay Manzanas de oro Ok Ay, compañero No veo nada Ok Me pica Un buen el oído A ver Ok, ya Mira, me ve Uno Dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Me ve Ay, Dios mío Me dejo de zanahorias por el rincón Pero bueno Da igual Vamos Ahí Ok, nivel dos Ok Esto me va a venir súper genial Ok, este es mi compañero Ok, espero que no me venga Es que me va un poquillo lagueado Por la hora de grabar y eso Y ya este Con el nuevo PC Ya grabaré 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 Perdón Se me lengua la trama Grabaré más cómodo Y así ya este Y así ya este Jugamos este Más cómodo Sin Sin caída de frames O sea Caída de FPS Por el momento Por el momento Por el momento me va a 16 Pero bueno No, no, si este va normal Va normal Ok Me pico un chingo el oído Es que me pico un huevo rojo Les juro que me pico un buen Ok, ya lo han destruido Este Uno de mis compañeros Ya han destruido el huevo rojo Lo cual viene bien Ahora este Ya lo han matado Pero yo aprovecho Para matarles A ellos A ver A ver Ok A ver si llego Ok Voy a quedarme un poquito Aquí En el campero O sea No se han dado cuenta O sea No se han dado cuenta Que tantos Que tantos No Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio No No Todavía no me No No me aviso No me aviso Es tonto Es tonto Es tonto No 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 Si 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 Campen Arriba Pero Ajá A ver Y ni siquiera me pegan Nada más Son de cobardes Ok 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 No 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 Ahí está No No Ay Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra No 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 Este es Ni se te ocurra 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 Este es de campero No Ok, otro de mis compañeros Han roto el huevo Perfecto Me pica en serio el oído Que camperos Ok Nada más están aquí campeando O sea, no te pegan ni nada No Nada más solo quiere tirarme Ok, lo he matado, lo he matado No sé Sí, sí, haz lo que tú quieras Pero yo tengo más armadura que tú No se cayó solo No sé O sea, quedan dos del equipo Rojo Sí, vamos, perfecto No Se fue a la Tierra Ay, compi, compi Ay, las cagas, bro, las cagas Ya no Ya no tienes este Ya no tienes salida Ya no tienes salida Ya no tienes salida No 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 Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que muy buen Oh, por lo menos aquí ya dejaron armadura Ok Seguimos armándonos Que cagadillos Ok Mis compañeros ya van muy armadillos Armados Perdón Lo voy a mejorar el nivel 3 Sí Sí, claro que sí Lo voy a mejorar el nivel 3 Y a ver qué onda Y a ver qué onda A ver qué onda A ver Un, dos, tres Ahí está Ahora vamos a hacer este Más bloques Solo nos falta el equipo rojo Y el equipo amarillo Dos del equipo rojo Y uno del equipo amarillo Perfecto Lo estamos haciendo genial Mis compañeros son muy buenos Ok No Que no se lleve Ay Ay Mi compañero Se roba Ay No sé Ok Mejor me hago la pechera Porque se O sea Se va de Este Del Este Ah ya Ya lo Ya lo Ya lo Subieron a nivel 3 O sea Se va Este Se va del Este Se va del generador Y se regresa de repente O sea Qué onda Qué onda A ver Vamos a ver Pechera Ya Ok Es que estoy Ah O sea Estoy Super fata Con el Este El teclado De mi De mi lato Ya necesito Nuevo Dios mío Ok No importa Este No sé Aguanto Ok A ver Ok 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 Ahí está Ok 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 Nivel 4 Nivel 4 Mis compañeros Son muy Buenos Muy Buenos La verdad es que Juega bastante Bien Ay Qué Qué Buenos Qué Buenos 30 30 30 Perfecto A ver Pia generador Pia generador Uy Casi 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 Ok Este Voy a Este Agarra Muchos Diamantes Ok Uno Este Del equipo Azul Este Esta Sigue En la partida Nada más Que es Es Espetador Perdón Ok Ahora vamos A Ahora hacernos La El casco Y las botas Ok Ok Esto ya Lo podemos tirar Casi Ok Y si 24 24 Vamos a Juntar 24 Para Hacernos el arco Con retroceso Y hacernos Este Una espada De llámate Si Lo quiero Lo quiero Lo quiero No 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 Es Es Mío Es Mío Es Mío Es Mío Tu Turno Quería Tu Turno O sea O sea Que O sea O sea What Uy Que tire Que tire Mis Hierros Están Muy mal Estos Los servidores Están Fatales A ver A ver Que dejo Pico de hierro Ok Esto no va a venir Genial Compañero Por fin Por fin Se le cayó Su espada Sin querer Ok Voy a juntar Hasta 12 Ok Ok Ya va a conar Como mi compañero Ok Ahí está Casi Uncle Él Está ¿Qué? ¿Qué? Perdón Es que estoy viendo La novela La novela A ver Reprime No Este Estaba viendo La novela Pues vamos Pues vamos 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 Pues este Ya vámonos Ok 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 Mi compañero Vamos Por el equipo Rojo Sí Vamos Vamos Tenemos que ir a por ellos A por ellos A por ellos Casi me caigo Casi Casi Ay que susto Que susto Ay Que campero Que campero Este Mejor me llevo el pico Y los bloques Y creo que me dejen A mi Este El generador Camperos Ok O así Por si ellos Este Por si el equipo Quiere venir Y Que no puedan De Vamos A ver No estoy hablando Mucho Este Aquí Pero Pero bueno Este Así soy yo Así soy yo Ah Es que estaba viendo La novela Les juro que me pica Un chingo El Este El oído Ok Si tuviera el arco Entonces lo hubiera tirado Entonces este Con 44 Ya estoy Más que bien Bueno Ya vamos a irnos A ver Primero La armadura Desde luego Vamos al Generador Casi 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 Ok Ok Creo que ya tenemos suficiente Ok A ver Este La espadita Y el arco Nomás Nos falta Hacer flechas Pero Pero a ver Ok A ver Ok Ok Oh Están Echan mucho Ok A ver Más comida Más comida ¿Por qué no? A ver He visto Unas flechitas A ver No Solo es una ¿Quién es Es uno de nuestro Equipo Sí Vamos a hacernos un arco De este Arco con poder ¿Por qué no? ¿Por qué no? Saca Saca Uno Espero que no estén campeando No 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 Nada No Nada Con un stack Estoy bien Ok 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 Ya se ha ido Del equipo Azul Que era el Respetador Con el stack Ya estoy Ya estoy Más que bien Ahí está Ok 6 15 Y ya No Nada Ok Ahora Este A ver Si Este Nos Están Campeando Ok Ya Perdón Es que sentí Un poquito Este Un poquito Este Perdón Estaba viendo La novela Este Un poquito Sucio El teclado Pero bueno Casi Este Escojo La de La de La de Retroceso Sin querer Pero bueno A ver Vamos a juntar Para la manzana De noche Vamos a juntar Para la manzana De noche Claro que sí A ver Ya está Para Este Ya está Para Ay Pinche oído Ay Ya me tiene Harto el picón Este Y ahora Vamos a Este Y luego Para un pico De No Este Este O sea O sea No me acordaba Que Este Que Ya no tenía Ningún huevo Nadie 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 Así que Perdón A ver Creo que el huevo Ya no lo Digo El huevo El este El pico Ya no lo necesitamos Y ahora Este Vamos a concentrarnos En A ver Treinta y dos También Ok Este Y luego Las flechas 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 Vamos Aquí Y luego Eso Perfecto Ahora Vamonos Este A por Los demás Que nos Estaba Dando Dime Que le doy Español Si Dice Ok A ver si No me Tieran Ok Ahí están Los dos Con el De poder Con el De poder Uy Ok Ok Es que no Llegan A ver Cuánto Nos Todavía Nos faltan Muchos Ok Le dio Le dio Uno Si Uy Me pueden dar Me pueden dar Me pueden dar Si Si Hacemos un Puente Alternativo Ok A ver Que Estás Dejando Yo Los Agarro Si No Si no Desaparecen Los bloques Porque Van Muy Fatales Los Servidores Y pueden Que Desaparezcan Los bloques Voy a Hacer así Para que No Ten Para que No Me Tiren Ok Si Uy Ya Me Han Visto Ya Me Han Visto Pero Por lo Menos Haré Esto Ay Pico Pico No Importante A ver Si No Se han Dado Cuenta Que Tengo No Manzana De No Es Complicado Que Camperos Ok Este Pico De Hierro No 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 Es Mía Es Mía Es Mía No Déjamelo Déjamelo Ok Gracias Gracias A ver Ok Yo ya tengo Para una Pechera Ok 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 Leíme Ok Pero ¿Cómo le hacemos Si están Campeando La partida Más Larga La partida Más Larga A ver Si Podemos Lo que me falta Es el pantalón Y Las botas Ok Vamos a ver Está haciendo La partida Muy larga Así que Vamos a cortar Hasta que Ya estemos Preparados Y Listo Para la Batalla Así que Está muy larga La partida Así que Ahí está Los Vemos Ok Este Ya Este Ya nos Preparamos Y Ya está Todo Este Todo Listo Ya Este Ya estamos Más Equipados Vamos a Comprarnos Más Manzanas Hasta Podríamos Ahorrarnos Para una Manzana De noche Lo vamos a Hacer Lo vamos a Hacer Lo vamos a Hacer Y Ahí Este En el Cofre Que Antes De Este De O sea Después De que Había Haya Cortado El Video Había 34 Diamantes O sea O sea 34 Diamantes Wow A ver Más A ver Hasta Un stack Este Ya para Hacernos Flechas Y Manzanas Más Loques Porque Si Este Loques Porque No Tenemos De sobra Este Más Este A ver La mitad De 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 Manzanas Y esto En flechas Listo Tenemos Uy Tenemos Un Ven Tenemos Un Ven Vamos a Ordenarlo 62 Diamantes Digo 60 Para Desde Cuando Tengo 62 Diamantes 62 Filetes Para Este Pues Este Nos alcanza Este 62 Diamantes Ok A ver Ahora Este Nos faltan 6 Para La manzana No Que camperos Que camperos Que camperos Campers Campers Ok Yo ya me voy Ya Este Tenemos La manzana De noche Ok Este Ok Ok Se ha ido De la Partida Se ha ido De la Partida Osea Si lo vi Desaparecer Osea Este Este Se ha ido De la Partida Porque Si Porque Ya no Quería Jugar Más Le daba Igual Todo Vete A saber Donde Esta El Que Queda Donde 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 Ven 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 Este Este Es el Que Queda Este Es el Que Ay Como Pega A ver Ok No se preocupe Porque Ya tengo Manzana De noche Manzana De noche No pasa Nada A ver Espero Que No se Haya Comido Manzana De noche Si Parece Que se Comió Manzana De noche Manzana De noche Manzana De noche No Si Ganamos Si Perfecto Si Le gané Con 4 Con Brazones Si Que batalla Épica Pues nada Este Ha sido muy Larga La partida Pero bueno Ha sido Entretenida Y punto Así De nada Espero Que les haya gustado Y nada Si Acá No Si No No Si No 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 Bye.